Bienvenidos amigos, con ustedes Isaki Saíes. Hoy hablaremos de la secuela de uno de los juegos que hace que quisiéramos que DC Comics tuviera un reboot en sus películas, e hiciera historias tan increíbles como en sus juegos y películas animadas. Sin usar bigotes falsos y haciéndonos fans de la narrativa que esos cómics tienen para ofrecer. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando un juego que nos hará odiar a Superman si no es que ya lo hacían. Injustice 2. Adelante por favor. Injustice 2 es la secuela de Injusticia a Dioses Among Us. La historia continúa donde la primera entrega terminó con el encarcelamiento de Superman malvado y una Supergirl llegando al planeta Tierra siendo envenenada por las mentiras de Wonder Woman, diciendo que la idea de Superman de gobernar el mundo es buena idea y que deberían de rescatarlo. Todo esto mientras Brainiac intenta quedarse con el planeta en su colección y Batman tendrá que elegir si es buena idea pedirle ayuda a Superman o salvar el planeta él solo. A comparación de la historia de Injusticia a Dioses Among Us, Injustice 2 no tiene una historia tan original o momentos que hagamos que nos saquemos de onda, como esa parte donde Superman le quema la cabeza a Shazam por andar de preguntón. Wow, tranquilo viejo. De alguna manera la historia se siente un poco más trivial, safe y no quisieron hacer nada extremista como en los primeros pasos. Sin embargo, las gráficas, el motion capture y la animación son bastante superiores a la primera entrega. En la edición legendaria del juego encontraremos ya a todos los personajes DLC del juego. Cabe señalar que los extras son bastante geniales, los personajes DLC que le entran a las peleas son bastante interesantes y fuera de lo común, como las Tortugas Ninja, Hellboy, Red Hood, Sub-Zero, Raiden, tu tío, tu primo el más chiquito y que nunca se calla, tu crush que jamás te va a hacer caso y hasta la vecina. A esta gran cantidad de personajes que tendremos disponibles podremos mejorarlos, ponerles nuevas armas, más habilidades, subirlos de nivel y ponerles el color que queramos a sus trajes, así como otros estilos de ropa que harán referencia a bastantes multiversos de DC Comics. Aquí es donde el juego se amplía ya que podremos entrar a un estilo de juego conocido como multiverso, que además de extenso es donde tendremos que hacer misiones que cambiarán constantemente y pelear con hartos personajes, para poder conseguir trajes nuevos y poderes nuevos. Incluso habrá trajes que vengan equipados con un personaje nuevo, con sus propias voces, diálogo y hasta poderes únicos, haciendo que el juego se vuelva uno de los pocos juegos de pelea con un modo de un jugador bastante extenso y que te dará para muchas horas de juego, intentando desbloquearlo todo. El gameplay es similar al juego anterior, no es difícil sacar los superpoderes y crear un combo bastante devastador. Y los superpoderes contienen unas buenas referencias al mundo de DC, querrás ver cada uno de los poderes que tienen los personajes. El juego contiene dos escenarios, los cuales irán cambiando dependiendo a donde lances a tu adversario con un supergolpazo, lo cual dota de variedad a la acción en la pantalla, aunque de todas formas creemos que un par de escenarios extras habrían estado bien. Pasemos a las cosas malas del juego, Injustice 2 es un gran juego de pelea, sí, pero sin embargo llega a volverse un poco tedioso, más que nada en el modo de multiverso, que aunque extenso, puede no atrapar a las personas como debería o como desearía haberlo hecho, y llegar a volverse un tanto aburrido y no divertido después de un rato. Pelear en línea y las peleas con amigos es la parte divertida del juego, otro punto negativo serían las lootboxes, sí, otro juego con estas bellezas, que aunque el juego no llega a regalar muchas, no serán suficientes para desbloquear todo y poder conseguir todos los trajes, o tal vez la habilidad o poder deseado, obligándonos a tener que pagar para poder conseguir más cajas esperando obtener el aditamento que queremos, lo cual lo vuelve tedioso, horrible y desesperante. Cabe destacar que también en la personalización de personajes hay un punto negativo, pues para poder poner un nuevo traje y usarlo en el modo multijugador, tendremos que ir primero a la personalización de nuestro personaje, para así poder usarlo. Por ejemplo, para poder usar a las cuatro tortugas ninja, tienes que equiparle a Leonardo las armas de sus hermanos. Sin embargo, hay que ir al menú de personalización y desde ahí cambiar el arma y guardar. Es un proceso tedioso que pudo haberse evitado con un simple sistema de selección de color o de traje en el personaje desde la selección de personaje. Ya sabes, como cualquier otro juego de peleas. Por último, Injustice 2 tiene un modo donde podrás dejar a la inteligencia artificial al pelear tus peleas, para poder mejorar a tus personajes sin mover un solo dedo. Así es, solo es cuestión de poner las batallas y dejar que la compu haga el trabajo. Y esperar a que poco a poco tu personaje vaya subiendo de nivel mientras nosotros nos echamos una vez más en el sofá a ver a Aquaman con el hermoso Jason Momoa. Injustice 2 tiene un gran gameplay, grandes referencias, una historia entretenida y muchos personajes, muchos aditamentos extras, muchas cosas que desbloquear y un universo extenso que descubrir. Sin embargo, llega a ser demasiado repetitivo, tedioso y molesto con sus lootboxes. Xenomenoide le da una tarjeta de azul de Es bueno, pero no es para todos, así que cómprenlo o no. Saben que nos vale, pero por favor, no borren su bigote con CGI, para eso existen las afeitadoras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.